En este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar el programa Audocity. Audocity nos encontramos en esta página que es audocityteam.org.download.windows Vamos a precisar primeramente obviamente el instalador para Windows. Adicionalmente vamos a precisar dos paramitas más que son lame for windows y fmffmpg for windows también. Serían estos de aquí. Una vez que descarguemos estos vamos a tener algo parecido a esto. Este sería el instalador principal, este sería lame y este sería ffmpg. Mientras que instalamos el Audocity vamos a contar qué son las otras dos paquetes que empezamos a instalar. La instalación es simplemente continuar, continuar, tal vez ser preferencias. Vamos a ponerle que sí, bien. Fmffmpg y lame son dos librerías, bibliotecas que nos permiten importar y exportar archivos en formato AAC y medio en formato mp3, bien. Vamos a instalar esto, este es el lame, bien. Primero vamos a instalar el lame, vamos a dejar la dirección por defecto, bien. Que es lame for audocity. Vamos a instalar el fmpg. Lo mismo, vamos a dejar la dirección por defecto. Que es fmpg por audocity. Vamos a ver. Tendremos que venir aquí, adición, preferencias. Y vamos a ir a la parte de bibliotecas, vamos a buscar, vamos a ubicar. Vamos a buscar lame for audocity. Y lo mismo, explorar y buscamos el archivo que nos da por defecto, en realidad ya nosotros nos daría por defecto, bien. Ya como ven, esto yo tuve que hacer la forma manual porque cuando yo instale tuve que, yo cuando yo abrí el audocity, estaba, no están instalados. Pero si no, las tendría que regalos el fraude partija, bien. De esa forma ya tendríamos la opción de importar y exportar. Importar, en este caso, importar, exportar a mp3 y importar desde, por ejemplo, desde un archivo de video, bien. Los archivos de video, por el general, los archivos mp4, tienen, utilizan formatos como el AAC, bien. Vamos a ver en un video, en un video cualquiera, vamos a poner, vamos a ver que este video tiene un formato de una pista de audio que es AAC. Y para eso se utiliza el plugin, el plugin FFMPG, bien. Esto particularmente lo que haría es tomar la pista original, crear una copia en un archivo temporal y modificarla, bien. Y esto sería más o menos la presentación de lo que es la instalación y la configuración de Audacity en Windows. Ahora sí, nos vemos en la próxima.